El Espíritu Santo según el Camino Internacional El Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad Cristiana, más bien se trata de una fuerza impersonal, que es un atributo directo de Dios el Padre, reducible del hecho de que Dios es Espíritu y es Santo, por lo que Él tiene que ser el Espíritu Santo. Hay una segunda referencia al Espíritu Santo. Al leer a Wewell, uno tiene que distinguir entre el Espíritu Santo con mayúsculas y el Espíritu Santo con minúsculas. En el primer caso, como ya hemos visto, se hace referencia al Padre, mientras que en el segundo se usa el Espíritu Santo para hablar del especial don de gracia que Dios ha impartido sobre la humanidad, un poder o don ubicado en el creyente. Dios no habita en el creyente, lo hace este poder inherente o Espíritu Santo. Receiving the Holy Spirit Today de Wewell describe también como alguien puede recibir el Espíritu Santo. Argulle que el viento recio de Hechos 2 era en realidad el sonido de la respiración de los apóstoles del aposento alto. A quienes quieren recibir el Espíritu Santo, se les enseña a respirar de una determinada manera para conseguir ese don. Contra tales ideas, el cristianismo ortodoxo sostiene firmemente la doctrina del Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad. En ningún lugar de la Biblia ni de la tradición cristiana, se describe el Espíritu Santo como consistente en dos entidades separadas. El Espíritu Santo se distingue claramente del Padre en muchos pasajes de las Escrituras. Mateo 28-19, Lucas 3 de 21-22, Juan 7-39, Juan 7-14, Juan 14-16-17, Juan 15, Juan 26, Juan 16-13, Hechos 2-17, Juan 16-13, Juan 16-14 y otros. Por esta razón, los credos ecuménicos reciban el artículo tercero, credo de los apóstoles y credo niceno apéndice 1, para la doctrina del Espíritu Santo, reconociendo que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es el santificador, maestro y consolador de los creyentes. Segundo, resulta van a buscar en la Escritura la existencia de un Espíritu Santo de inferior categoría que sustituya al Espíritu caído de la humanidad. Por ejemplo, Romanos 8-16 distingue claramente entre el Espíritu Santo y el Espíritu humano, a veces llamado alma. El Espíritu Santo viene y mora en y con el creyente. Nunca ha sido erradicado el Espíritu humano ni reemplazado por un Espíritu Santo no humano.